Estoy a favor siempre y cuando estoy acompañado por una educación sexual muy intensa y entrega de métodos de protección para los que tienen menos recursos. Estoy en contra del aborto, estoy a favor de la vida, soy madre de cinco hijos y no apoyo lo que están debatiendo hoy. Estoy en contra del aborto porque, primero porque no sé las consecuencias que puede tener hacer una ley y la gente cómo lo va a tomar. Que se permita abortar no significa que abortes, significa que tengas la posibilidad de elegir qué hacer de tu vida. No tengo una posición definida, me gustaría escuchar algún tipo de debate al respecto así poder tomar una posición, pero hoy por hoy no sabría qué decirte. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto porque es una práctica que se realiza y me parece que morir o no morir es simplemente una cuestión de clase y entonces debería ser despenalizado. Yo opino que depende del caso de cada persona, cada mujer sabe por qué lo hace o no lo hace. Estoy a favor del aborto porque es un tema que muere mucha gente y lamentablemente es gente que no tiene recursos, la que muere porque de hecho existe. Estoy con bastantes dudas. Hay en ciertas partes para las personas, mujeres que son violadas así o que pasan casos serios, sí estoy a favor, pero en las otras no.